La hermana Amada, poderosa, psíquica, vidente, curandera, nativa de Catemaco, Veracruz, cuenta con un don por herencia, fue alumna graduada del Brujo Mayor. ¿Usted tiene problemas? ¿Ha perdido la fe? ¿Siente que nada le consuela? ¡Consúltela! Y mejore su situación emocional. Más de 30 años de experiencia la respaldan y su trabajo está garantizado. La hermana Amada se especializa en problemas de amor, amarres y desamarres, endulzamientos para el amor y la buena suerte, y amuletos para la protección de su negocio. Retira envidias, le lee las cartas y le dice si su pareja le está haciendo infiel. Llame a la hermana Amada, llámela al 817-609-9872. No espere más y mejore su situación emocional. Teléfono 817-609-9872. 817-609-9872.